En este módulo vamos a tocar aspectos clave relacionados con el comportamiento del consumidor, aunque tal vez en vez de consumidor debiéramos decir con la persona en la relación de intercambio. En general la economía y el marketing han imaginado una persona racional, pero ahora ya sabemos que esto no es así. La neurociencia nos muestra que las cosas no son así, no son racionales, no son tan sencillas, el consumidor es una persona racional, pero sobre todo también emocional. Para comprender esto vamos a mencionar unos cuantos efectos, una docena de efectos, hay muchos más, que se producen en la toma de decisión de las personas cuando se enfrentan a situaciones de marketing, es decir, en relaciones de intercambio, en la que una parte entrega valor y la otra también y se intercambia ese valor. La comprensión de estos efectos permitirá desde la óptica de neuromarketing gestionar de forma más precisa, como hemos hecho hasta ahora, las variables del marketing MIS. Vamos a detenernos un segundo para aclarar brevemente qué es valor. Valor es algo por lo que una persona, un consumidor, está dispuesto a pagar algo o hacer algo, no es el precio, no es el coste, es lo que alguien está dispuesto a pagar o hacer por algo. Por lo tanto es diferente en cada persona, es subjetivo. Desde la óptica de la neurociencia el valor, sin embargo, viene marcada por una determinada actividad neuronal que codifica las preferencias de las personas. Es el resultado de esa actividad neuronal más o menos intensa, según cada persona, lo que determina el comportamiento final. Si esa actividad neuronal sobrepasa un determinado límite de activación, la persona actúa. Si se queda debajo de ese límite, no actúa. Ahora vamos a ver dos realidades claves que alteran de forma sustancial la visión tradicional del marketing. Contrario a lo que se pensaba, es la mente no consciente, la responsable y la que más contribuye a la toma de decisiones. No somos tan racionales como pensábamos. Y la segunda realidad es que el cerebro humano es muy vago, es decir, el sí saber popular del mínimo esfuerzo es cierto. En el caso del cerebro es bien cierto. Por esto busca de forma permanente atajos para simplificar su trabajo, para tomar decisiones. Y además, en realidad, al cerebro no le interesa la verdad, ni tan siquiera le interesa la realidad. Su función es asegurar que el cuerpo en el que habita sobreviva. Esas dos realidades anteriores generan una serie de importantes efectos en la forma en que las personas piensan y toman decisiones. Estos efectos han sido estudiados por autores importantísimos como Ariely, Cialdini, Kahneman, Thaler y otros. Y en ellos nos vamos a apoyar para comentar y para desarrollar este módulo. Vamos a repasar algunos de ellos y a modo de ilustración, sencillamente. El primer efecto es la eficiencia. Al cerebro no le gusta trabajar, ya lo hemos repetido. El 3% del peso de la persona es el cerebro, pero consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo. Es un glotón energético. En consecuencia, busca formas de ahorrar a la hora de hacer su trabajo. Ya Kahneman nos descubrió los dos sistemas con los que funciona el cerebro. El sistema uno es no consciente y hace casi todo el trabajo. Y el sistema dos, el consciente, el racional, que es muy perezoso. Por lo tanto, consejo de marketing, por favor, no haga trabajar al cerebro de su consumidor y de las personas en la relación de intercambio. Vamos al segundo efecto, la novedad. El cerebro es curioso, le gusta la novedad. La novedad atrae la atención de las personas y del consumidor. Pero cuidado, este gusto por la novedad tiene una cara negativa. La novedad produce señales de alarma, de desconfianza, de precaución. ¿Qué es esto nuevo? Es decir, la novedad no se ve siempre como algo positivo. Así se da una paradoja de que nos gusta la novedad y nos asusta la novedad. Por lo tanto, consejo de marketing, tenga en cuenta que al subconsumidor le gusta la novedad, pero no muy novedosa. Vamos a por el tercer efecto, la familiaridad. Al cerebro le gusta lo conocido, no quiere sorpresas. Las sorpresas son malas para sobrevivir. Lo familiar es tranquilo, es cómodo, facilita tomar decisiones. Comprar la misma marca es siempre más cómodo que pensar qué otra marca compramos. Las marcas más conocidas usan el aspecto de familiaridad de una forma muy potente y esto que hace el consumidor sea más fiel, precisamente porque no busca sorpresas. La publicidad, con su machacona frecuencia para hacer a la marca más conocida, más familiar, produce la paradoja también de la familiaridad. Nos gusta la familiaridad, pero nos aburre lo familiar y conocido. Consejo de marketing. Nos gusta lo familiar, pero no muy familiar. Vamos a por el cuarto efecto, la reciprocidad. Siempre tratamos de corresponder a lo que otra persona nos ha dado. Y por esta virtud y por esta regla quedamos obligados a un futuro pago de favores que nos han hecho, de invitaciones que ni tan siquiera hemos buscado. Esto implica que quien nos hace un favor espera ser correspondido por nosotros en el futuro, aunque el favor no lo hayamos solicitado. Así que atención, si una persona o una empresa inicia una relación de reciprocidad y esto puede generar una obligación de correspondencia por la parte de quien lo ha recibido. Entonces, en resumidas cuentas, cuidado con los favores. Cuidado con los favores que nos hagan. Y a la contra, usemos los favores. Vamos al quinto efecto, que es el compromiso, el ser consistentes, el ser coherentes. Las personas queremos ser consistentes y coherentes con lo que hemos dicho y hemos hecho hasta ahora. Con las marcas que hemos comprado hasta ahora y con el comportamiento que hemos tenido hasta ahora. Una vez que hemos tomado una decisión la defendemos, aunque sea errónea, y buscamos la forma de ser consistentes con ella. El deseo de consistencia, por lo tanto, es un fuerte motivador de la conducta. La inconsistencia se juzga en nuestra sociedad como no deseable. El compromiso y la consistencia hacen mantener la actual situación. No cambiamos de marca para ser consistente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que nos pueden etiquetar como algo. O como ecologistas, o como responsables, o como racionales, para luego conseguir precisamente el compromiso que se va buscando. Cuidado con las etiquetas. Vamos a por el sexto principio, que es la prueba social. Para determinar lo que es o no es correcto, usamos lo que hacen otras personas. Es una tendencia a ver la acción más apropiada cuando otros lo hacen. De igual forma nos proporciona atajos. No tenemos que pensar en la toma de decisiones. El principio de prueba social dice que cuanta más gente piensa que una idea es correcta, pues la idea será correcta y verdadera. Este principio opera mejor cuando no estamos seguros, cuando estamos inseguros ante situaciones que no están claras, ambiguas. En estas circunstancias, aceptamos mejor seguir la conducta de otros. La incertidumbre es la mano derecha de la prueba social. Si lo hace todo el mundo, estará bien. De aquí los mensajes del 85% de la gente piensa que la mayoría de la gente opina que gran parte de los consejeros dicen que... Cuidado con este tipo de frases que nos llevan a aceptar cosas sin que las hayamos pensado. Vamos a por el séptimo principio, la escasez. Todo lo escaso, todo lo raro es más valorado. ¿La escasez puede propiciarse por el marketing? Por supuesto que sí. Podemos estar en una sociedad llena de cosas, pero podemos propiciar la escasez. El principio de la escasez saca la fuerza del hecho de que odiamos no tener libertad de elegir. También ahí hay escasez, cuando no se nos da libertad de elegir. Eso produce una decisión de reacción. Reaccionamos contra la falta de libertad, contra la falta de alternativas. Y entonces queremos poseer el objeto. Cuanto más restringimos algo, más deseo provocamos en tenerlo y hacerlo. Esto funciona para cualquier cosa, incluyendo la información. Información restringida, comunicación restringida, conocimiento privilegiado, etc. Así, la información exclusiva es vista como más información, más persuasiva y más cierta que la generalizada. La escasez genera competencia para conseguir esos productos o recursos escasos y para evitar que los consigan otros. Ejemplos. Ofertas donde se dice, solo los 100 productos en oferta, solo los 20 primeros, solo este viernes, solo este sábado. Generan escasez para conseguir más ventas. Vamos a hablar de otro principio que es el de la relatividad o el señuelo. Muy usado en marketing. Las personas raras veces elegimos cosas en términos absolutos, de forma independiente. En general, nos fijamos en la ventaja relativa de una cosa en relación a otra y estimamos así su valor. Lo ponderamos en función de ello. Es decir, la mayoría de la gente no sabe lo que quiere, sino lo ve en un contexto o en comparación con algo. Por lo tanto, todo es relativo. Y esta es la clave. Necesitamos señales a cada lado de la pista para poder aterrizar en el medio y poder tomar una decisión. Por lo tanto, la conclusión es evidente. Marketing puede diseñar el contexto, puede diseñar la pista, puede organizar las cosas para que se establezcan las comparaciones que sean más fáciles y que favorezcan a la marca o al producto que nos interesa vender. Así se puede guiar la decisión. A esto se le llama señuelo. Así que organizamos comparaciones que deseamos para ayudar al consumidor. Ese sería el aprendizaje. Organice usted comparaciones deseables para que el consumidor tome la decisión que usted está buscando. Vamos a por el noveno. Relevancia. Para tomar decisiones nos apoyamos en datos y en información. La cuestión es, ¿estos datos son relevantes? ¿Tienen que ver con nuestros objetivos? ¿Están en conexión con lo que realmente queremos y buscamos? Esta relevancia se busca que sea cuantificable para así establecer relaciones con el precio y con la calidad. Ejemplo, en una cámara nos hablan de píxeles. ¿Es el píxel relevante? ¿No sería mejor la calidad de la lente? En un coche nos hablan de potencia. ¿Es relevante para ir a llevar a los niños al colegio un coche la potencia a los caballos? Así vemos muchos datos, mucha información técnica que no es relevante, pero nos lo parece o hacen que nos lo parezca. Por lo tanto, consejo de marketing, pongamos la relevancia en lo que somos fuertes. Aunque no sea relevante. Vamos a por el décimo efecto, el ancla. Si un producto no vale nada, creo que es Don Ariely quien pone el ejemplo de la perla negra, y lo anclamos en un producto que vale mucho, en una joya de oro, pues ya hemos conseguido anclar el producto. Ya todo vale mucho. Esto es el ancla. El ancla es con lo que comparamos, en lo que nos apoyamos. El anclaje afecta a todo tipo de productos. Nos anclamos en los precios iniciales, en los precios de salida, aunque sean arbitrarios. Así, las primeras decisiones, las primeras impresiones, son anclas en la memoria. Y no las preferencias, sino son estas anclas las que determinan nuestro comportamiento. Colocar un ancla en las negociaciones, en los precios, es fundamental. Para marketing y en cualquier tipo de negociación en relación de intercambio. Por lo tanto, sepa usted colocar ancla. Vamos al efecto número 11, que es la disponibilidad. La disponibilidad de información. La facilidad de obtener la información. Lo rápidamente que nos viene a la mente, afecta a la posibilidad y a la importancia que se da a este hecho y a la información que tenemos. Es decir, si es más fácil, es más relevante, más cierta, más verdadera. Una información más disponible, es más sencilla y más fiable. Nuestro cerebro es vago. Por lo tanto, podemos hacer disponible al consumidor la información que nos interesa. Para que él pueda acceder rápidamente y con ese efecto disponible, le dé relevancia. Ganancias y pérdidas. La gente odiamos las pérdidas. Aproximadamente la pérdida hace que la gente sea más, dos veces más infeliz que en una ganancia. Hay aversión a la pérdida. Si un día ganamos 100 euros en la lotería y nos sentimos súper felices, pero al volver a casa nos ponen una multa de 100 euros, la felicidad de ganar la lotería no es equivalente al disgusto de la multa de 100 euros. Las cantidades son exactamente iguales. Pero la felicidad en un caso y la aversión a la pérdida en otro es mucho más importante. Por lo tanto, no ponga usted recargos en su relación con el consumidor. Haga usted descuentos. Hemos mostrado una docena de efectos que se producen en las personas cuando piensan y toman decisiones. En neuromarketing hay muchos más efectos. Ahora usted se tiene que dar cuenta cómo puede usar estos efectos desde el punto de vista de marketing. Ese es su trabajo. Así que, en your life, en your business, en tu vida, en tu negocio, nos vemos en el siguiente módulo. ¡Gracias!